Mámole Sin querer no te di el primer beso Allí perdí la razón Y es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá porque este amor es verdadero La, 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 la La, 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 la Cuando quedé entre tus brazos Pude sentir tu corazón Eres la luz que me ilumina Eres la flor que no marchitó Y es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá Te juro amor Nadie Nadie como yo te ha querido Nadie Habrá nacido Nadie Por favor yo te pido Nadie Que estés conmigo Nadie Nadie habrá, nadie habrá, nadie habrá Nadie Yo te lo digo Nadie Pero que nadie cariño Nadie Tú eres testigo Ay cariño Tú eres testigo Vámole Tienes 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 Tienes